y muy buenas a todos a ver no hago el saludo completo porque este es un vídeo un poco serio vale habréis notado que en el último vídeo de marvel champion donde nombre varios canales borré comentarios bastantes comentarios de gilipollas de turno porque no lo vamos a decir de otras maneras que no son más que gilipollas de turno que porque no recomendar otros canales que son un poco más grandes y porque 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 hice lo que hice no cobro en absoluto por hacer lo que hago vale lo hice de corazón porque son canales que me gustan que los he visto y que me parecen gente que se preocupa única y exclusivamente en el juego y en el entretener y en informar vale no voy a recomendar a gilipollas que simplemente suben contenido cogiendo lo de marvel cdb y poniéndolo en youtube vale porque eso es de de vagos y de patéticos no voy a poner gente que usa la excusa de poner anglicismos absurdos vale cuando se le ve de lejos que no tiene ni puta idea de inglés no voy a poner a gente que tiene anglicismos absurdos simplemente por parecer más moderno con la excusa de jugar de que haya jugado a magic cuando voy a decirte compañero no sé si lo verás me tira del rabo más largo que yo llevo desde 1995 jugando magic cuarta edición vale en español vale o sea que tú no has jugado en inglés en tu puta vida dicho lo cual no quiero que se vuelva a repetir que me obligueis a comentar sobre otros canales que ya os digo o porque suban contenido única y exclusivamente para subir su ego o contenidos donde te creas de wichita illinois y si es al final de alcohol con vale porque no a mí me da igual borrar todos los comentarios y me da igual ponerme en el tema que me tenga que poner yo no estoy obligado a hacer nada y menos con canales que no me gustan porque es que no me gustan no me gusta su manera de hablar no me gusta su manera de comentar y no me gusta su prepotencia por eso recomiendo canales que si me gustan que si me parecen con una manera de hablar correcta donde tratan a las personas como personas y donde nos en vez de canales donde os tratan como números donde os tratan como que ellos son el ser supremo y vosotros sois sus lacayos vale que no lo haga de manera directa para que no sea claro no quiere decir que no lo hagan aquí hay una cosa que está muy importante detrás de un número y una persona hay que saberlo diferenciar que es persona y que es número vale aquí somos sois personas todos estamos todos a la misma altura no voy a repetir yo un una cosa así porque la verdad que no soy soy el primero que no me gusta vale pero a la vez no voy a tolerar que tenga que que me queráis sentir obligados de no tienes ni idea es que este comentario me dolió como una patada en los cojones no tienes ni idea de marvel champions porque no hablas de este tío porque o te parecen es que yo no sé si a vosotros parece un comentario normal y de estos ha habido más de uno de estos ha habido más de uno yo a mí me da igual borrar los comentarios de estos absurdos vale si aquello tú promociona más un vídeo porque tenga más comentarios pero a mí me dan igual o sea me dan igual en el sentido de me da igual que tener más comentarios siendo de esta claraña un gracias un apoyo un muy bien romeo estoy de acuerdo cualquier cosa vale con un poco de educación pero que me vengan a obligar a mí hijo de mi vida tengo los huevos pelados como para que me venga nadie obligar a hacer nada vale si hago las cosas y ahora por ejemplo el otro día comenté la página está de 3d minis el otro día comenté estos tres canales vale lo hice porque me dio la gana ni me lo pidieron ellos ni me lo pidió los de la página no me lo pidió nadie vale esto yo quiero que quede bien clarito pero bien clarito porque no se va a repetir o sea que sepáis las consecuencias que hay en base a creo que que no me he portado mal con nadie siempre que he podido comentar respondiendo un comentario muchas veces no me llegan porque daros cuenta de que ahora mismo en el canal no sé si llegarán a mil doscientos vídeos con que un vaya un comentario en cada vídeo imaginaros los comentarios que me pueden llegar al cabo del día reviso pues oye voy revisando poco a poco los que puedo vale y me encanta revisar o sea ojalá tuvieran más comentarios también os lo digo pero estamos hablando no más de mil quinientos vídeos los que luego hay algunos que no oculto que no sé por qué todavía se siguen viendo pero que me vengan a mí obligar tío de qué vas o sea algo algo es porque quiero no por obligación si quisiera ver si si me pongo en contacto con uno de estos que no me está bien pues oye subo más gente de marvel champion pero qué es gente números lo que quiero son compañeros apañeros porque os llamo apañeros en el canal porque el sentido de apañeros por muy sencillo porque es que el tema es que todos creen cuando empezamos en youtube queremos crear una comunidad ¿vale? es muy difícil cuando hoy en día pues muchos veces por teléfono lo ves por la televisión o se ve por otros medios o por la consola en vez de ya por un ordenador para que sea más fácil comentar vale si está ahí está todo que comprendéis que es imposible crear una comunidad como un pero como un tío un creador quiere estamos de acuerdo pero de ahí a que uses esto para obligarme a mí no no hijo de mi vida no 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 es que ni por dinero te lo voy a aceptar que me que me vengan a mí a ordenar o que me vengan a mí a criticar por porque no he nombrado a este o porque no he nombrado a cual ¿vale? me da igual o son personas son canales que no voy a recomendar ¿vale? que no los voy a nombrar siquiera que no me merecen la pena uno por ego la otra y el otro porque se cree que es del corjón punto punto y es lo que hay espero que que este vídeo no os haya sido muy molesto es una simple aclaración que quería hacer porque la verdad estaba tenso necesitaba descargar un poco porque ya os digo que no sé si han sido 10 o 12 comentarios los que tuve que borrar de ese vídeo y que vamos todos de esa índole así que sin más